Hoy es un día muy especial, y no porque ya casi acaba junio lo que marca la mitad del año y hace cuestionarnos que hemos estado haciendo tantos meses. Sino que justo hoy 29 de junio es cumpleaños de la mejor waifu que existe en todo el universo. Pero hoy no es mi cumpleaños. ¿Y tú quién eres? Como que no te acuerdas de mí, si soy... Aquí vamos de nuevo. Ni idea de qué está pasando. Pues me refiero a Karina Saka, que si tomamos en cuenta su primera aparición estaría cumpliendo 24 años, y no hay nada mejor que una mona china mayor de edad. Y qué mejor celebración que viendo aún más leyendas urbanas llenas de trágicos y violentos sucesos. Ya en serio, ¿cómo se activan los subtítulos de las waifus? Porque sigo sin entenderle nada. Autobús 302 Se cuenta que un día un joven se subió al autobús 302, como ya era su rutina, y al entrar se percató que no había nadie más que un anciano, así que se decidió a sentarse junto a él. A ver, primero que nada, en todo caso el anciano no era el único que estaba ahí, digo yo que el conductor también, a menos que fuera uno de esos camiones autónomos, que tampoco son de fiar porque la tecnología no está tan avanzada. Que aún así me da más confianza que una máquina conduzca porque como ya vimos a los conductores de autobuses les encanta accidentarse. Y segundo, ¿no es un poco raro sentarte al lado del único pasajero que va en el autobús? Solamente un psicópata potencialmente asesino haría algo como eso. De cualquier forma al poco tiempo, se subieron dos tipos que se sentaron enfrente del joven y el anciano, y así se fueron subiendo más personas. Sin embargo de repente el anciano acusó al joven de robarle su cartera, a lo que el chofer les ordenó a los dos que bajaran en la siguiente estación. ¿En serio? ¿Y si realmente el joven robó la cartera porque dejarían al anciano con él? Además si eso pasara por aquí la gente terminaría agarrando a puñetazos al joven. Cuando ambos bajaron el anciano estaba muy tranquilo, a lo que mencionó que acababa de salvar la vida de ambos. El joven no entendía nada, normal si te encuentras con un anciano con demencia senil, pero el anciano le contó que los dos hombres que se sentaron frente a ellos no tenían piernas y estaban flotando, eran fantasmas. El joven en un principio no le creyó, ya que si realmente no tenían piernas y flotaban es de ser completamente imbécil no haberse dado cuenta, pero meses después encontraron al autobús en cuestión en un bosque con todos los pasajeros muertos y el tanque de gasolina lleno de sangre. Cuando el joven vio la noticia no lo podía creer, ya que al final el anciano resultó tener razón. ¿Y no creen que existe la posibilidad de que el anciano haya provocado el accidente del autobús? Y haya pasado como en los tiroteos en escuelas donde el tirador le dice a los compañeros que le agradan que no vayan ese día. El hombre gato. Esta leyenda nació en invierno de 1984 en una provincia de Argentina, dando inicio a una ola de ataques que aterrorizó a los ciudadanos durante siete meses. ¿Siete meses? Si he visto guerras más cortas. Todo inició cuando se reportó a una criatura de forma humanoide parecida a un gato negro que rasgaba puertas y ventanas, que emitía maullidos exagerados y aterradores. Bueno, esto de los maullidos exagerados y aterradores ya son lo típico de los gatos, y más en época de celo. La preocupación por este ser bautizado como el hombre gato creció tanto que los vecinos de la localidad organizaban patrullas para intentar dar con él, y algunos llegaron a sugerir que se trataba de una grotesca secta brasileña o hasta una raza de supersoldados creada por militares. Me encantan los gatos, pero yo me quedo con otro tipo de supersoldados. Se llegaron a reportar informes de heridas graves y posibles muertes a manos del hombre gato, hasta que a finales de 1985 este ser desapareció misteriosamente. Una de las posibles explicaciones es que haya habido un ataque inicial de algún pervertido disfrazado, este no es un gato sino un murciélago, pero es casi lo mismo, seguido por imitadores y exageraciones de los medios que ya sabemos cómo son. Por lo que hasta día de hoy no se sabe exactamente la verdadera naturaleza del hombre gato, aunque puede que la histeria colectiva haya tenido algo que ver. El llamado pequeño hombre rojo es una figura misteriosa en la historia francesa, descrito como un pequeño ser de color rojo, faltaría menos, que tenía poderes especiales y podía predecir desgracias y eventos importantes. La primera persona en encontrárselo fue Catalina de Médici en 1564, y ella creía que era señal de un mal presagio, y razón no le faltaba ya que esta cosa hizo la predicción de cómo sería su muerte, y al final acertó. Por su parte Napoleón se encontró con el hombre rojo en 1798 durante su campaña en Egipto, donde hizo un trato con la entidad que le prometió victorias durante una década, y que de hecho, según él había asesorado a los líderes franceses antes. A pesar del éxito de sus campañas militares Napoleón pidió una extensión de 5 años de su contrato con el hombre rojo, pero ignoró una condición de no hacer campaña en Rusia, lo mismo que les pasó a los nazis al parecer. Al final el hombre rojo le dio 3 meses a Napoleón para lograr la paz, pero tras fracasar fue lo que lo llevó a su abdicación. Algunas teorías acerca de este ser es que fueran hombres pequeños con habilidades psíquicas, que pudieron acercarse a sus gobernantes con sus revelaciones, o que también fueran alienígenas o viajeros en el tiempo. Pero también se piensa que simplemente era una metáfora de los desafortunados fines que alimentan a mucha gente o importancia real, con sus destinos preordenados debido a la naturaleza de sus papeles, ya que crear historias de los gobernantes siendo importantes para seres sobrenaturales aumenta la importancia en la mente de sus súbditos. ¿Qué? Charlie Sin Cara Al oeste de Pensilvania se dice que se puede ver a este hombre al acecho junto a la carretera por las noches, soplando el humo de cigarro a través de los agujeros de sus mejillas, tratando de mantenerse fuera de vista. Se cuenta que el también llamado hombre verde, tuvo un accidente que dejó su rostro arruinado, y en este caso estamos ante una leyenda completamente real ya que en verdad existió un hombre así. Se llamaba Raymond Robinson, y cuando tenía ocho años subió un poste eléctrico para tratar de alcanzar un nido, pero por error tocó uno de los cables de alta tensión, sobreviviendo y desafiando todas las expectativas de los médicos, sin embargo quedó gravemente desfigurado al perder los ojos, la nariz y el brazo derecho. En un principio se alejó del mundo más que nada por las burlas de algunos, que lo apodaban Charlie sin cara, dando paseos solitarios por la carretera en mitad de la noche, lo que lo convirtió en un personaje famoso y de ahí nació su leyenda urbana, hasta que algunos curiosos se hicieron amigos de él y apreciaban su compañía, regalándole cigarros, cervezas y haciéndose fotos con él. Aunque su mala suerte no acabó ahí, ya que fue atropellado en más de una ocasión, dejando de salir a caminar durante los últimos años de su vida hasta que falleció a los 74 años. Supongo que ya con esto a muchos se les quitarán las ganas de subirse a un poste de luz, aunque desconozco realmente a quien le parecería divertido subirse a un poste. Hombre Lobo de Chalons. Esta leyenda se remonta al año 1598 en un pequeño pueblo francés del mismo nombre, donde comenzaron a desaparecer niños y se decía que era debido a una criatura aterradora mitad hombre y mitad bestia. Según algunos testigos se toparon a un licántropo devorando bestialmente cadáveres de niños en el bosque, pero no pudieron atraparlo, e incluso un niño que decía haber escapado de la bestia afirmaba que la criatura gruñía como un lobo mientras lo perseguía. Normal que rugiera así si se trataba de un hombre lobo. Y como siempre en estos casos los habitantes se organizaron para intentar dar con la bestia, y también como siempre no pudieron dar con ella. Fue hasta que escucharon gritos que procedían de una sastrería que pensaron que el sastre era el hombre lobo, ya que era un individuo bastante peculiar al apenas salir de casa y no ser muy sociable. Pues yo tampoco salgo mucho de casa y no soy muy sociable y no soy un hombre lobo. Al menos eso creo. Fue entonces que un día que el sastre salió de su casa en mitad de la noche al bosque los habitantes entraron a su hogar y descubrieron que tenía guardados huesos de niños y carne humana. Esa noche fue detenido, aceptando ser el responsable de la desaparición de los niños aunque negando ser un licántropo, finalmente fue condenado a morir públicamente en la hoguera, y tras su muerte las desapariciones cesaron. Así que no se trataba de un hombre lobo, sino de solo un tipo perturbado, o al menos eso es lo que cuenta la historia, ya que también se comenta que al ser crímenes tan atroces se decidió a destruir todos los registros sobre el caso, por lo que esto seguramente fue la primera creepypasta de la historia. El tren fantasma de Polonia En 2015 dos cazatesoros, que es una forma elegante de llamar a un ladrón, decían haber encontrado con un radar terrestre un tren blindado nazi que se perdió durante la Segunda Guerra Mundial de formas misteriosas, y que según la creencia cargaba hasta 300 toneladas de oro en su interior. Que raro que nadie mencionara la posibilidad de que la desaparición estuviera ligada al ocultismo. Pues según los cazatesoros la máquina se encontraba escondida en un túnel a 50 metros de profundidad en una zona montañosa de Polonia. También surgió la teoría de que el tren en realidad no guardara oro, sino que llevaría decenas de cadáveres de presos judíos, que eran trasladados a un campo de concentración cercano, pero a pesar de llevar un grupo con más de 70 personas para la excavación al final no encontraron oro, ni un tren, y ni siquiera había un túnel oculto en primer lugar, por lo que decidieron tapar el agujero ya que no aportaba nada. Pero que decepción. Y no será posible que si hayan dado con el tren, pero este ocultará algo que no debía salir a la superficie. Pues razón no te falta considerando todas las fantasías que giran en torno a los nazis, pero no estás tomando en cuenta la codicia humana. Ya que también pudo haber pasado que el equipo diera con el tren, y que en verdad estuviera cargado de oro, y si bien en un principio el gobierno le permitió a los cazatesoros quedarse con un 10% de lo encontrado, puede que al ver tanta cantidad de oro se lo hayan quedado en secreto sin decirle a nadie la verdad. A mí me gustaba más la idea del ocultismo. Hitobasira. Así es como se le llama en Japón al acto de sacrificar a un humano donde se le entierra vivo debajo o cerca de edificios como castillos o puentes, ya que servía como una oración a los dioses para que el edificio no fuese destruido por desastres naturales o por ataques enemigos. Que no creo que funcione mucho en contra de desastres naturales ya que, si lo pensamos bien estos son causados por los mismos dioses, pero que más da. Los primeros registros de este acto se encuentran en unos escritos que cuentan una historia que supuestamente tuvo lugar a principios del año 300 después de Cristo, donde dos ríos se inundaban tanto que causaban daños y pérdidas de vidas. El emperador tuvo una visión divina en uno de sus sueños donde se le indicaba la existencia de dos personas, que si eran encontradas y sacrificadas, uno para cada uno de los dioses del río las inundaciones se detendrían. ¿Y no era más fácil simplemente vivir lejos de los ríos y no exponerse a las inundaciones? Si es que la humanidad tiene la imperiosa necesidad de vivir en zonas donde es más fácil morir de un desastre natural. Es como si yo me voy a vivir a las faldas de un volcán y luego quejarme si es que hace erupción. Pues al final los dos hombres fueron encontrados y uno de ellos fue lanzado al río, mientras que el otro se salvó negando la existencia de un dios. Si es que al lanzar una calabaza al río ésta se hundía, cosa que como no sucedió lo dejaron libre. ¿Y cómo es que no se pusieron más pesados con él por blasfemar? También hay otra historia sobre el castillo Maruoka, uno de los más antiguos de Japón que se rumorea fue construido de la misma forma, ya que había un muro de piedra que siempre colapsaba, por lo que sacrificaron a una mujer tuerta y pobre a cambio de que uno de sus hijos se convirtiera en samurái. Ella fue enterrada cerca de un pilar y la construcción se completó con éxito, pero ninguno de sus hijos terminó convirtiéndose en samurái. Pero que hijos de puta, como van prometiendo cosas que después no van a cumplir. Pues que quieren que les diga, por esta parte del mundo cuando un chalán muere en la construcción, utilizan su cuerpo para el colado, así que casi que estamos en las mismas. Payasos del plexo solar. En inglés a este fenómeno se le conoce como Solar Plexus Clown Gliders, que sería payasos planeadores del plexo solar, un nombre un poco exagerado hay que admitir, sobre todo porque que tendrá que ver este grupo de nervios. Como sea, su origen se da en correos cadena a finales de los 90, donde se sugería que ciertas personas podían ser infectadas por entidades extradimensionales solo por escuchar el nombre del fenómeno o ver una serie de fotografías adjuntas en el mensaje. Y según esto los payasos del plexo solar eran entidades etéreas y efímeras que se alimentan de la miseria y emociones negativas, lo que vendría a ser una maldición de toda la vida, mismas que obtenían al provocarle alucinaciones realistas a sus víctimas. Oye Marikai, no me siento muy bien. Ahora no Pikachu, estoy por explicar que mierda tiene que ver el plexo solar en todo esto. Y es que la cultura hindú sostiene que el plexo solar es el chakra que contiene emociones positivas y negativas, por lo que los payasos se alimentarían de esta energía. No existe un origen concreto del término, pero se cree que fue ideado en un libro que hablaba sobre la ansiedad, depresión y furia, por lo que saber sobre la existencia de los payasos vuelve a la víctima susceptible a una infección o posesión demoníaca. Pues suena muy bien, pero supongo que el llamar los payasos se debe a que así es como quedaron las personas que llegaron a creérselo, ya que al final no es más que una historia de correos cadena. Marikai, de verdad necesito ir a un centro Pokémon. Pero que mierda, Pikachu, te acabas de infectar de payaso. Pero que has caso. Sebo para Caimanes. Cuenta la leyenda que entre los años 1800 y 1900, donde la casa de Caimanes era muy rentable, al ser su piel utilizada para hacer zapatos, bolsos, cinturones y muchos otros artículos, muchos de los cazadores blancos solían perder sus brazos y a veces la vida al intentar atraer a los Caimanes a la superficie. Por lo que para evitar esto es que decidieron utilizar cebos, que en realidad eran niños y bebés negros, que eran utilizados para atraer a los Caimanes. Creo yo que existen formas más eficientes y menos racistas para atraer a los Caimanes, como utilizar carne de algún animal de ganado, ya que aparte de que está mal, dudo que nacieran tantos niños en un corto periodo de tiempo como para que utilizarlos fuera una buena idea, pero nací después de la Gran Depresión, ¿qué sabré yo de la vida? El Duende de Zaragoza. Esta historia comienza en 1934 en Zaragoza, antes de la Guerra Civil Española donde según se cuenta la mañana del 27 de septiembre los vecinos de un edificio se despertaron con el sonido de una risa malvada que los dejó completamente helados, y si bien intentaron encontrar su procedencia, al no encontrar nada simplemente se olvidaron de lo sucedido, que esas ya son ganas de querer que te pase algo malo mientras duermes. Y fue hasta el 20 de noviembre que la risa se volvió a escuchar, donde la criada de una de las familias del edificio escuchó que las risas venían del hornillo donde preparaba el desayuno, razón por la cual también se le conozca como el Duende de la Hornilla. Como la criada no quería despertar a la familia, como si fuera más importante dormir que atender un caso paranormal en tu propia casa, fue con la vecina en busca de ayuda, pero cuando regresaron a la cocina y escucharon una voz entraron en pánico y ahora sí despertaron a todo el edificio. El propietario de la casa no se creía eso de las voces así que se puso a investigar, hasta que parece ser que el Duende comenzó a darle de puñetazos al dueño porque éste comenzó a quejarse de que alguien le estaba haciendo daño. La policía acudió al lugar e incluso escucharon la voz, pero al no encontrar nada decidieron desalojar el edificio y mantenerlo vigilado todo el tiempo en caso de que algo saliera de ahí, pero tras analizar completamente a fondo y no hallar más que decepción, se les ocurrió derrumbar el edificio. Un poco exagerado debo añadir. Actualmente hay otro edificio en el mismo lugar y se llama Edificio Duende en homenaje a la leyenda, pero aún así no puedo dejar de pensar en que le derribaron un edificio encima a un pobre duende que solamente quería un hogar. Urkhammer, Ayogwa. Uno de los casos más misteriosos sobre ciudades y pueblos desaparecidos se trata de este pequeño pueblo de Estados Unidos que parecía la típica ciudad del Medio Oeste que se puede ver en las películas. Más o menos. Sin embargo en 1928 la ciudad se quedó completamente vacía y el caso ganó popularidad cuando un viajero, y esta vez no del tiempo, de camino a otra ciudad le pareció conveniente pasar por la ciudad para repostar, que en realidad no pasó a la ciudad como tal ya que pasó a la gasolinera a dos kilómetros de ahí, pero al ver que el lugar estaba completamente abandonado con las bombas, la oficina y la tienda completamente vacías supuso que algo malo había pasado, así que se dirigió al lugar. Aquí comienza lo extraño, como si fuera muy común que las ciudades desaparezcan así como así, ya que el viajero afirmó que por más que veía carteles de estar cerca e incluso ya en la ciudad nunca la encontró, por lo que regresó antes de quedarse sin gasolina, además de mencionar que todo el tiempo sintió una sensación extraña de que algo malo le había pasado a Urkhammer. Pues esto suena muy exagerado, y posiblemente lo sea ya que otras personas afirman haber llegado a la ciudad y encontrar las calles y casas desiertas sin una sola señal de sus 300 habitantes, y resultó ser un caso que no hizo más ruido debido a la llegada de la gran depresión. Cuatro años después de su desaparición el lugar fue azotado por tormentas de polvo que dejaron a la ciudad solo como campos abandonados, cubiertos de polvo y estructuras pudriéndose al sol, marcando la completa desaparición de Urkhammer. Aunque suene raro una posibilidad es que la gente haya decidido abandonar el pueblo por su propia decisión, quizás como pasó en aquel pueblo de Japón donde la gente se fue por la lejanía a sus trabajos y ahora está habitado por marionetas, y finalmente el pueblo sucumbió ante la naturaleza. Eso o que en verdad jamás haya existido dicho pueblo. Escaleras en el bosque. Hace unos cuantos años comenzó a rondar la foto de una escalera construida en mitad del bosque, acompañada de la advertencia de que si algún día ves una escalera sin venir a cuenta en mitad del bosque, debes huir de ahí y jamás subirlas. Son solo unas escaleras, ¿qué tendría de malo subirlas? Pero la historia de escaleras así viene de años antes, donde según se decía que en varios bosques nacionales de todo el mundo había escaleras en lo profundo del bosque, una simple escalera que literalmente no llega a ninguna parte, teorizando que podrían ser escaleras que conducen a otra dimensión, mientras que otros piensan que conducen directamente al infierno, que supongo yo que es lo mismo. Razón por la cual muchos manifiestan que estas escaleras son la razón por la cual tanta gente desaparece en los bosques, porque suben a estas escaleras y nunca se les vuelve a ver, ya que si se analizan las zonas donde más gente se pierde coinciden con los espacios donde más escaleras abandonadas existen. Claro, como las desapariciones en bosques se deben a escaleras misteriosas y no a crímenes, accidentes o ataques de animales. Quizás las escaleras que no llevan a nada son más que nada una metáfora de la vida. Drácula 1920 Es una supuesta película que sería la primera aparición de Drácula en el cine, aunque no existe ninguna información importante o algún metraje de la cinta. Bueno y que tiene de interesante esta cinta ya que en Lost Media hay a montones, que de hecho parece que hay más producciones perdidas que encontradas, pero bueno. Pues que se trataba de una película rusa. La única prueba de su existencia proviene de un libro que habla de la historia de Drácula, y se teoriza que al ser una película producida durante la guerra civil rusa la mayoría de las copias fueron destruidas. ¡Qué conveniente! Han salido varios rumores acerca del paradero de la cinta, como un sitio de noticias ruso que afirmaba haber encontrado la película en Serbia, pero debido a que nadie más lo reportó se cree que fue una sucia mentira, y de hecho en 2002 se subió a Youtube un video que decía ser un fragmento de la película, pero debido a muchas inconsistencias se llegó a la conclusión de que es un metraje modificado para hacerlo parecer antiguo. De hecho algunas personas piensan que esta no es más que una mentira por parte del gobierno ruso para apoderarse del reconocimiento de haber sido los primeros en adaptar a Drácula al cine, que si querían tener el reconocimiento hubieran sido los primeros en realmente hacer la película. Cameragets. De acuerdo a los testimonios de algunas personas, los llamados Cameragets serían unos entes misteriosos malvados que acosarían a sus víctimas, con una apariencia que puede ir desde figuras humanoides que se comportan como cámaras de vigilancia, criaturas alargadas con una cámara en lugar de cabeza y algunas partes mecánicas. Según la persona que compartió la historia por primera vez un día, se encontró en una pila de rocas un sobre rasgado con un mensaje aparentemente escrito con carbón que decía, maté a un Camerager, que contenía un DVD con un video al estilo terror analógico que subiría a YouTube para investigar más sobre el caso, pero estos seres lo terminarían acosando hasta llevarlo a la locura. ¿Una persona que casualmente es la elegida para contar la historia? Esto huele raro, y la verdad es que sí, ya que la historia de los Cameragets en realidad se trata de una creepypasta que se publicó en 4chan allá por el 2009. Aún así la creepypasta estuvo perdida por unos cuantos años, lo que sin duda alimentaba el misterio acerca de la veracidad de estos seres sobre todo con la existencia de este video que originalmente acompañaba la historia, que aunque casi es pura estática, deja ver uno que otro misterio. Pero a día de hoy la historia se pudo encontrar, y de hecho la encontraron durante la pandemia, por lo que así podemos notar que en esa entonces la gente sí que tenía mucho tiempo libre. Justo como yo toda la vida, pero queda de más mencionarlo. Meet Stations. Es una teoría que sostiene que existen instalaciones secretas a gran escala en todo el mundo dedicadas a la producción, procesamiento y comercialización de carnes, lo que es de toda la vida, pero en este caso siendo carnes de origen no declarado o no revelado, que operarían fuera de los canales, regulares y abastecen a un mercado negro, pasándose entre las nalgas las regulaciones, supervisión y normas habituales que se aplican a la industria cárnica tradicional. ¿Qué? ¿No en serio, qué? No estoy entendiendo nada. Y es que las razones para creer esto es que se busca atender un mercado clandestino de carnes exóticas, hasta la gestión de ciertas especies, o que incluso se utilizaran entidades biológicas extraterrestres. Vaya. Pasamos de los marcianos abduciendo gente a la gente comiéndose a los marcianos. Que no sé qué tan saludable puede ser eso, si luego la gente se come un murciélago, que es de nuestro mundo y la cosa acaba en pandemia, si se comen un extraterrestre terminaríamos en un apocalipsis. Y es que los creyentes de la teoría señalan la discrepancia en las estadísticas de producción mundial de carne, irregularidades en la cadena de suministro de carne, y de los informes sobre carnes no identificadas que aparecen en ciertos mercados. Quizás no tiene tanto que ver con el tema, pero hace unos meses salió la noticia de que en un puesto de barbacoa se descubrió el caneo de un perro, lo que sugería que el dueño utilizaba de esta carne, tanto que la gente terminó por atacarlo y llevarse algunas cosas de su puesto. No sé qué tenga que ver el denunciar el uso de carne de perro con robarse el puesto, pero también hay que ver en qué país vivimos. Pues debo decir que no me creo que la carne haya sido de perro, ya que no me creo que si de verdad alguien utiliza carne de perro, sería tan pendejo como para exponerse llevándose el caneo con el riesgo de que todo mundo lo viera. Da igual, porque regresando con las estaciones de carne, también hay numerosos testimonios de personas afirmando haber trabajado en sitios clandestinos así, pero como la gente tiende a inventarse cosas para llamar la atención no les vamos a creer mucho. Akamanto Akamanto significa en japonés capa roja, que la verdad no lo sé ya que no hablo taca taca, pero ilustra bastante bien a esta leyenda urbana que es de las más conocidas en Japón. ¿Por qué todas las leyendas son las más conocidas en Japón? Su primera aparición se sitúa alrededor de 1935, donde se contaba la historia de un hombre de gran belleza, como yo, dijo nadie nunca, un joven que vagaba cubierto con una capa roja y que solía esconderse en los armarios de las escuelas primarias. Ya podemos notar como la cosa se va pudriendo, pero no olvidemos que sigue siendo Japón. Muchos lo describían como un vampiro, y fue en los 80 que la leyenda regresó con más fuerza donde comenzó a ser conocido como el fantasma de los baños japoneses para mujeres. En esa época ahora era representado en algunas ocasiones como una mujer, que no es por nada, pero creo que me quedo con esta versión, una chica que fue humillada en los baños de su escuela y que tras morir regresó buscando su tan ansiada venganza. Lo típico que quieren todos los fantasmas y espíritus malditos baños. Por lo que se sabe que este fantasma siempre buscará a la persona que esté en el último cubículo de la fila, ya que cuando esta persona termine de hacer sus necesidades, mejor conocidas como cagar, y se disponga a limpiar el culo, porque en principio es importante limpiarse el culo aunque haya uno que otro cerdo inmundo que no lo haga, se dará cuenta que no hay papel. Pues esto es común en las escuelas públicas, y por eso mismo siempre debes llevar tu propio papel. Entonces una voz misteriosa le preguntará, ¿Quieres papel rojo o azul? Y aquí tampoco hay respuesta correcta ya que ambas te supondrán una muerte horrible, si eliges el papel rojo a camanto, deshollará tu cuello y de ahí el color, por otro lado si eliges el azul, sufrirás de un lento estrangulamiento que hará que tu rostro se vuelva azul. Hay algunas fuentes que mencionan que una forma de salvar tu vida es simplemente diciéndole que no necesitas papel, que ya te limpias con el dedo. Esto del dedo me lo acabo de inventar, pero ¿qué más puedes hacer si te quedas sin papel? Aunque esta leyenda no tiene ningún final feliz ya que el fantasma no perdona, y si te resistes a dar una respuesta el tiempo, se detendrá y te encerrará para siempre en el baño, y si das una respuesta incorrecta, liberarás su furia y te arrastrará hasta el infierno. Si es que hasta los fantasmas japoneses son unos degenerados entrando al baño de mujeres. Muévete. ¿Y ahora a dónde vas? Quizás no te hayas dado cuenta, pero cada vez que abre la boca y mencionas una entidad paranormal la terminas invocando, y ya estoy cansada de pelear. Oh pues. Te pido una disculpa. Una disculpa no elimina maldiciones. Mucha suerte. Experimento del espejo. Hay un mito que posiblemente muchos han escuchado, que dice que si te miras al espejo durante un tiempo prolongado, aparecerá el rostro de alguien más, y que hacer esto sería más un ritual muy peligroso con el que podrías abrir las puertas del mismísimo infierno y terminar invocando espíritus malignos. Como tú cada vez que hablas. Ya te pedí perdón. Además tu apariencia es ridícula. Siempre me lo dicen. Pues esto puede pasar, no lo de invocar maldiciones ya que no se trata de nada sobrenatural, al menos hasta donde se sabe, sino que es una jugada de la propia mente al observar un mismo punto por mucho tiempo bajo una luz tenue, donde la persona entra en un estado alterado de la conciencia después de un tiempo. Para analizar esto se hizo el experimento con 50 personas voluntarias, muy importante aclarar esto, que debían estar en una habitación con solo una lámpara tenue detrás de ellos, con un espejo a unos 40 centímetros en frente. Tras un tiempo los reclutados debían detallar lo que habían visto, y según los registros el 66% observaron deformaciones en su propia cara, un 48% vieron seres fantasiosos, un 28% a una persona desconocida, mientras que un 18% la cara de un familiar con rasgos cambiados. Todo esto te da un total del 160%, pero que más da no, quizás nadie lo note. El psicólogo encargado del experimento, que muy bueno en psicología y lo que quieran pero en matemáticas estaría reprobado, explicó que las diferentes alucinaciones podrían ser una disociación con la realidad, y gracias a la poca iluminación es que la mente rellena los espacios oscuros con imaginación. Así que supongo que esta es una buena analogía de como la mayoría de problemas en nuestra vida los causamos nosotros mismos. Más o menos. Así que para probar que no hay nada sobrenatural aquí haré el experimento. Vaya, no hizo falta que pasarán 10 minutos para ver mi reflejo deformado. Pero de qué reflejo estás hablando, si así es tu cara. ¿Qué? ¿Eso significa que también me infecté de payaso? ¿Y qué tiene que ver la infección de los payasos planeadores del plexo solar con la deformidad de tu cara?